hola chicas el día de hoy quiero grabar este este vídeo es un para la puntada que usen esta florecita es una puntada bien sencilla tal vez algunas personas ya la hayan llevado a cabo entonces este yo quiero enseñárselas es solamente usé cuatro colores usados en diferente orden bueno en los pétalos están son tres colores usados de diferente manera entonces esta servilleta es la misma del pajarito todavía no la termino voy muy despacio he estado muy ocupada las cuatro esquinas van a ser los mismos colores diferente orden entonces ya solamente me faltan dos ramitos este ya lo tengo empezado me falta una flor y aquí me falta uno completo entonces vamos a pasar a un muestrario yo ya avance un poco en el muestrario miren para empezar vamos a hacer líneas en diagonal en lo que es nuestro pétalo o en nuestra hoja si la quieres llevar a cabo en una hoja con colores verdes también queda muy bien entonces vamos a hacer líneas en diagonal en el en un solo sentido después ya que ya tienes tus líneas en diagonal dejando un espacio como de medio centímetro entre cada uno de las líneas vamos a hacerlo en el sentido contrario y al momento que lo hacemos en el sentido contrario se va a formar una cuadrícula ok dejando el mismo espacio de medio centímetro entre cada una de las líneas ok entonces así vamos a rellenar lo que es nuestro pétalo con esta misma puntada con líneas en diagonal como segundo paso entonces ya que tengas tus líneas en diagonal ok una vez que ya tienes relleno con esta cuadrícula tu pétalo vamos a hacer líneas en el segundo color vamos a hacer líneas en vertical a mitad de lo que es nuestra equis mira así a mitad de esta primera equis que nos queda así vamos a ir haciendo líneas hasta rellenar lo que es nuestro pétalo así con el segundo color en cada una de las líneas de las equis que se va formando vamos a ir atravesando una línea en medio de las equis mira no te va a quedar ni una equis sin pasar por encima ok así hasta rellenar lo que es tu pétalo ahí está otra vez salgo aquí a un ladito mira ahí mira quiero que vean ahí es una puntada bien sencillita termino de rellenarla y regreso ok una vez que ya tienes las líneas atravesada en todo lo que son las cruces citas vamos a ir haciendo líneas ahora en horizontal para ir fijando todas estas líneas que trabajamos encima ok entonces también va a ser en cada uno de las de los cruces que quedaron tapados vamos a hacer estas líneas ok mira para empezar voy a atravesar aquí porque no tengo en cómo ir haciendo un petatillo vamos a hacer un petatillo en cada uno de estos cruces que quedaron tapados mira así mira vamos a pasar por encima de donde están los estos cuadros ves que en estos cuadros quedó una línea también atravesada mira en los cuadros y encima quedó la línea de la equis bueno donde están los cuadros donde está la línea vamos a pasar por encima y por abajo de la equis así fijamos aquí me quedó una línea déjala paso ahí y fijo ahí mira otra vez salgo en el renglón que sigue estamos haciendo líneas en horizontal entonces vamos a ir pasando por por donde está el cuadrito este cuadrito vamos a pasar por encima y por abajo de la equis por encima de la línea que está en este cuadrito y por abajo de la equis entonces en el momento que hacemos eso en forma de petatillo las líneas que trabajamos primero en vertical van quedando fijas y se van formando unas crucecitas en medio de estos cuadritos de la cuadrícula anterior mira mira cómo se ve ahí se aprecia un poco mejor entonces en forma de petatillo vamos haciendo nuestras líneas en horizontal mira haciendo con el segundo color que es el mismo uno de los colores que usé en en mi florecita entonces mira paso por encima ves que aquí se ve este cuadrito por abajo de la equis en forma de petatillo salgo paso por encima de la línea que pasa en el cuadro por abajo de la equis y así mira mira cómo queda mi aguja atravesada jalo y se forman los cruces de los dos colores mira ahí fijo es una puntada muy sencilla y por atrás queda muy limpia mira entonces así voy a ir haciendo todo lo que es mis líneas en horizontal trabajando en forma de petatillo mira encima abajo arriba abajo arriba abajo arriba y abajo mira fijo otra vez salgo aquí un lado no vamos a dejar ni una línea sin trabajar entonces doy la vuelta mira ahora me tocaría aquí abajo del cruce mira así y en el momento que hacemos esto nuestras líneas van quedando fijas así se va a trabajar esta puntada no hay ningún pierde como ves así queda mira la hoja es un pétalo y pues ya el contorno se le hace con el otro color así como tengo yo aquí mira que tengo avanzado ya lo que es una de las florecitas y pues el contorno se le hace con el otro color en puntada de cadena o punto atrás como tú lo quieras hacer yo se la estoy haciendo aquí en puntada de cadena mira todo lo que es el contorno de mi florecita y pues el centro está hecho en nudo francés uy golpeé lo que es este mi teléfono al momento que jale la la hebra de hilo entonces así con tres colores mira como se va cambiando este el momento que tú le das el delineado con el otro color por eso que es importante que tú lo hagas en el delineado con otro color si vas a hacerlo también la puedes usar en una hoja hoy otra vez la volví a golpear la puedes usar en una canasta en algún vestido todas las puntadas las puedes usar en diferentes diseños con diferentes colores y les cambia la vista entonces es una puntada muy sencillita tal vez tú ya la hayas llevado a cabo en otro color o en otro diseño y si no pues te invito a que la lleves a cabo para que veas las preciosidades que puedes este hacer con esto entonces mira ya en la otra flor pues va a ser diferente voy a usar el color que usé en el delineado que es un color rosita los colores que yo estoy usando en mis florecitas que son estas son estos colores que tengo aquí que son cuatro cuatro colores y mira es este que es con el que delineé esta flor y este rosa más fuerte este rosita más pálido y para el centro y para el centro pues estoy usando este verde limón o amarillo fosforescente como tú lo quieras ver entonces mira estos cuatro colores son los que estoy usando para trabajar lo que son las florecitas mira aquí ve espero y te sirva y la lleves a cabo y nos vemos muy pronto bye bye